Dichos de tierra, proclamad que vino ya el Señor En vuestras almas preparar un sitio al Redentor, un sitio al Redentor Un sitio a nuestro Redentor Dichos de tierra y el Salvador, triunfante aderenar Resuenen coros, coros de lor En cielo, tierra y mar En cielo, tierra y mar En cielo, tierra y vasto mar Cese en el mundo la inflicción Y ahuyentes el dolor Que brote en cada corazón Pasco, soy santo amor Pasco, soy santa amor Pas, pleno, gozo Soy santo amor Él diga al mundo con verdad Y gracias sin igual Su amor, su amor sublime y gran bondad Jamás tendrá su igual Jamás tendrá su igual Jamás, jamás tendrá su igual Jamás tendrá su igual Jamás tendrá su igual Jamás tendrá su igual